Para el regidor de la Municipalidad del Porvenir, Fernando Doñumero, la Iglesia del Nazareno, no estaría actuando de buena fe debido a que ha presentado una demanda de prescripción adquisitiva de dominio ante el segundo juzgado civil del Poder Judicial de la Libertad para quedarse con un terreno de la Manzana C del asentamiento humano Tupac Amaru, que pertenece al Ministerio de Educación y que la comuna Zapatera le entregó en calidad de sesión de uso en el 2007. Primero, los bienes del Estado son imprescritibles, o sea, ya no podrían, por un lado. Por otro lado, hay que entender que la Municipalidad le está dando en sesión en uso de un terreno que no es de ellos. Ellos están aceptando que no es de ellos, por eso están asumiendo o están recibiendo esta sesión en uso. Y por lo tanto, yo creo que partiendo de ese punto de vista no prosperaría la prescripción adquisitiva. El concejal porvenireño informó que la gestión del alcalde Víctor Rebasa podría dejar sin efecto el acuerdo de sesión de uso a favor de la Iglesia del Nazareno. Claro, podría quedar sin efecto porque una cosa es un certificado de posesión, una cosa es una sesión en uso y otra cosa es que tú seas el dueño titular absoluto del terreno. Hace unos días atrás, para Hoy Noticias, el presidente nacional de la Iglesia del Nazareno, Óscar Medina, declaró que lucharán legalmente por el terreno, el cual ocupan desde hace más de 10 años. La Iglesia del Nazareno ha ordenado el cercado de un sector del predio. Estos trabajos vienen siendo investigados por la Municipalidad del Porvenir debido a que la obra se estaría realizando sin autorización municipal, por lo que se ha iniciado un procedimiento administrativo y de comprobarse la falta de licencia, las estructuras serán demolidas.